Ok, una pequeña prueba de desempeño de la distribución Fedora 38 Linux que instalé ayer en el Compact CQ45 y que tiene el gestor de ventanas o el escritorio Sway. Entonces, estoy aquí en el Group, Group versión 2.06 y doy Enter. Y en unos segundos tiene que aparecer el Display Manager SDDM. Ok, Display Manager SDDM, aquí doy la contraseña y Enter. Y este entonces es el gestor de ventanas Sway que es parecido a i3 Windows Manager. Entonces, para abrir una terminal de comandos doy la tecla Windows y Enter. Y aquí podemos dar un NeoFetch y Enter. Tengo Fedora Linux 38 Sway con un kernel 6.2.11. El Uptime dice que es un minuto. Tengo 1845 paquetes RPM. La RAM dice 521 megas. Si aquí doy Free, Free-H. El teclado aún está en inglés, no lo he cambiado. Free-H dice 479 megas. Un DF-H. Dice que la partición SDA7, que es la raíz, tiene una ocupación de 6.6 gigas. El SystemD Analyze Time. Dice que el tiempo de arranque total, dice 4 minutos con 55 segundos. Ok, no sé si creerle. Y ahora seguiría un H-Top. Tenemos 78 tareas. Creo que estuve mucho tiempo en el group mientras prendía la cámara y todo. Dejé más de 1 o 2 minutos en el group. Ok, 77 tareas. Dice que la CPU está en el 8, 6 y 7%. Ok. Y así como estamos, voy a ir al entorno del escritorio número 2. Super 2. Luego con Super ID. Esto de aquí es Rofi. Voy a abrir Firefox. Se está abriendo Mozilla Firefox. La página del proyecto de Fedora. Y aquí voy a YouTube. Y voy a reproducir el video de siempre. De Blender Movie. Cuando aparezcan las imágenes. Le daré a buscar Blender Movie. Aquí. Entonces. Blender Movie. Tears of Steel. Y aquí le daría a Play. Y aquí le daría a Play. Y aquí le daría a Play. Perfecto. Tenemos audio y video. El audio está al 58%. 70%. No sé si funcionan las teclas de subir volumen. También funcionan. También funcionan. Bajar volumen. Muteado. Perfecto. Aquí se está reproduciendo a una calidad de 360. Perfecto. Ahora en el escritorio número 3. Voy a abrir LibreOffice. LibreOffice Writer. Con Windows ID lo que abro es Rofi. Para lanzar las aplicaciones. LibreOffice. Acerca de LibreOffice. Tengo la versión 7.5.2.2. Aquí la prueba que hago es letra 42. Esto sería LibreOffice. LibreOffice en Fedora 38 con el Spin Sway. Y estamos en el Compact CQ45. Tenemos ahora 6 GB de RAM. Le compré un módulo adicional. Así que tenemos 6 GB de RAM. Perfecto. Luego lo que hacía era tomar una impresión. Imprimo pantalla. Y esto voy a abrir ahora la terminal número 4. Aquí voy a abrir TUNAR. Room TUNAR. Y el pantallazo que tomé tiene que estar aquí en imágenes. Imágenes aquí. Este es. Y ahora voy a abrirlo con GMP. Pero antes de abrirlo doy la combinación Windows W. Para que GMP se abra casi en pantalla completa. Aquí se está abriendo la imagen con GMP. El pantallazo que tomé. Perfecto. Aquí lo tenemos. Luego daba. Letra 300. Y escribimos por aquí abajo GMP. Ok. Ok. gmp, podemos guardar esta imagen y podríamos exportarla como png responde rápido entonces en el escritorio número 1 tenemos h top aquí tenemos los dos procesadores en el 31 y 28 por ciento 37 24 30 por ciento la memoria dice 1.37 gigas la swap no se está ocupando 101 tareas y en el escritorio número 2 tenemos todavía firefox en el escritorio número 3 tenemos libre office podemos guardar también esto en documentos guardar en el escritorio número 4 teníamos gmp perfecto si quisiéramos esto por ejemplo lo podríamos pasar al escritorio número 5 ahí está en el 5 y vamos al escritorio número 5 entonces en el 1 tenemos h top en el 2 tenemos firefox en el 3 tenemos libre office en el 4 teníamos tunar es decir el administrador de archivos y en el 5 acabamos de pasar gmp perfecto una prueba de desempeño empezaré a cerrar entonces para cerrar la aplicación con esta combinación con esta combinación voy al número 4 shift super y q para cerrar luego voy al número 3 libre office lo mismo perfecto en caso de que tuviéramos libre office y no hubiéramos guardado por ejemplo puedo abrir de nuevo libre office libre office writer aquí por ejemplo si escribimos algo probando libre office todavía no hemos guardado y si aquí le doy cerrar el comando o la combinación de teclas para cerrar entonces aquí me va a dar la opción si queremos guardar antes de salir guardar cancelar o no guardar perfecto perfecto en el 2 entonces teníamos firefox detenemos firefox y cerramos también firefox y voy al 1 nuevamente y salimos damos un clicker entonces de nuevo tenemos un poco lento neofet es mucho más rápido fast 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 si es realmente rápido fast fast ok esa fue la prueba de desempeño bueno para apagarlo entonces tenemos que primero cerrar la sesión que sería con shift shift super y e y damos click aquí arriba que dice si queremos salir de su way y aquí vamos a volvemos nuevamente al display manager sdm y aquí le daríamos power off y cuando se apague este led apagado ok esa fue la prueba entonces de fedora 38 linux con el entorno de escritorio sway o con el gestor de ventanas tipo mosaico sway en mi poderoso compact cq45 y 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